Hola amiguitos ¿Como esta Noe? ¿Como estas? ¿Bien? ¿Listos para aprender? Si Marchando ¿Que estas haciendo? Estoy marchando como las hormigas ¿Como las hormigas? Marchando ¿Pueden ustedes ayudarnos a marchar como las hormigas? Marchando 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 van alegremente las hormigas detrás de la sandía la comida y van marchando sin parar Marchando 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 van alegremente de las hormigas detrás de la sandía y la comida iban marchando sin parar ¡Bien hecho! ¡Muy bien! A ver, déjame ver como marchas como una hormiga ¡Sí! ¡Marcha! ¡Marchalo! 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 El animal hace este sonido ¡Auuu! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Un lobo! ¡Sí! ¡Un lobo! ¿Puedes hacer como un lobo? ¡Auuu! 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 ¿Pueden hacer ustedes un sonido como el lobo? A ver ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Yay! ¿Puedes decir ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! Otra vez ¡Aa arriba! ¿Pueden decir ustedes Arriba? Díganlo Arriba. A ver. Sí. Arriba. Arriba. Sí. Ahora vamos a decir abajo. Abajo. Sí. Otra vez. Abajo. Sí. Ya he dicho Uba. A ver si nuestros amiguitos pueden decir abajo. A ver. Sí. Abajo. Bien hecho. Bien hecho. Pues cuando diga arriba vamos a ir arriba. Ok. Está bien. Y cuando diga abajo vamos a ir abajo. Ok. Sí. Ok. ¿Listo? Primero vamos a ir arriba. ¿Ustedes están listos? Sí. Ok. ¿Listos? Arriba. Abajo. Sí. Arriba. Abajo. 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 Bien hecho. ¿Lo hicieron ustedes? Sí. A ver. Déjenme ver cómo van. Arriba. Arriba. Sí. Abajo. Sí. Bien hecho. Bien hecho. A la rueda. A la rueda. La rueda de San Miguel. San Miguel. Todos traen su caja de miel. A lo maduro. A lo maduro. Que se voltee. El zorro. A la rueda. La rueda de San Miguel. San Miguel. Todos traen su caja de miel. A lo maduro. A lo maduro. Que se voltee. Uva. A la rueda. A la rueda. La rueda de San Miguel. San Miguel. Todos traen su caja de miel. A lo maduro. A lo maduro. Que se voltee. Mi Mónica. A la rueda. A la rueda. A la rueda de San Miguel. San Miguel. Todos traen su caja de miel. A lo maduro. A lo maduro. Que se voltee. Mi Mónica. Qué divertido. Muy divertido. ¿Quieres pretender ser toros? Está bien. ¿Sí? Sí. Ok. Pon sus deditos arriba. ¿Así? Sí. Y vamos a ser toros. ¿Listo? Sí. ¿Quieren ustedes hacerlo con nosotros? Sí. Pongan sus deditos acá arriba. Y vamos a hacer toros. Y vamos a decir ¡Olé! ¡Olé! ¿Listo? Ok. ¡Olé! 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 ¡Qué divertido! ¿Lo hicieron ustedes? ¿Sí? A ver. Ahora, vamos a aprender a decir ¡Enfrente! ¡Y atrás! ¡Está bien! ¿Qué? Vamos a decir ¡Enfrente! 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 Sí. Cuando yo diga enfrente, vamos a tomar un paso para enfrente. Está bien. ¿Listo? Sí. ¿Están listos ustedes? Sí. Ok. ¡Enfrente! ¡Sí! ¡Bien hecho! Ahora, cuando yo diga atrás, vamos a tomar un paso para atrás. Está bien. Ok. ¿Puedes decir atrás? Atrás. Sí. Atrás. A-trás. Digámoslo juntos. A-trás. ¿Pueden ustedes decir atrás? Sí. Atrás. Vamos a tomar un paso para atrás. ¿Listo? Sí. ¿Están ustedes listos? Sí. Ok. A-trás. Sí. Otra vez. Un paso para atrás. ¿Listos? Sí. A-trás. En-frente. Sí. Ahora atrás. A-trás. A-trás. En-frente. At-trás. En-frente. At-trás. ¡Uy! En-frente. At-trás. En-frente. At-trás. En-frente. At-trás. ¡Ah! Ay, ay, ay. ¿Me cierran ustedes? ¿Sí? A ver. En-frente. At-trás. En-frente. At-trás. A-tras. A-tras. Bien hecho. Bien hecho. ¿Me pueden ayudar a abrir y cerrar el libro? A-jajaj. Sí. ¿Me ayudas, Uba? Sí. Ok. ¿Listo? Vamos a abrir el libro. ¿Ok? Está bien. ¿Listo? Sí. Y ahora qué vamos a hacer? A cerrarlo. Sí. Listo? Sí. Cerrar. Ahora vamos a abrir el libro. Abrir. Y ahora vamos a cerrar. Ahora vamos a abrir. Ahora vamos a cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Abrir. Cerrar. Cerrar. Bien hecho. apagando una velita vamos todos a jugar que no quede encendida vamos todos a soplar a la una a las dos y a las tres apagando dos velitas vamos todos a jugar que no queden encendidas vamos todos a soplar a la una y a las dos y a las tres apagando tres velitas vamos todos a jugar que no queden encendidas vamos todos a soplar a la una y a las dos y a las tres apagando cuatro velitas vamos todos a jugar que no queden encendidas vamos todos a soplar a la una y a las dos y a las tres apagando cinco velitas vamos todos a jugar que no queden encendidas vamos todos a soplar a la una y a las dos y a las tres y puedes decir yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé si bien hecho yo no sé yo no sé quién se llevó el pan de uva yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé sé yo no sé yo no sé yo no sé quién se llevó el pan de la casa de uva yo no sé 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 lo sé puedes decir yo no sé yo no sé ¡Yo no sé! ¡Bien hecho! ¿Qué color son los aros? ¿Listos? Azul. Este aro es de color azul. 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 Verde. Este aro es de color verde. Verde. ¿Puedes decir verde? ¡Sí! ¿De qué color es este aro? Amarillo. A-ma-ri-yo. ¿Puedes decir amarillo? Sí. ¿De qué color es este aro? Sí. Anaranjado. A-na-ran-ja-do. ¿Puedes decir anaranjado? Sí. ¿De qué color es este aro? Rojo. 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 El color de este aro es rojo. ¡Yay! ¡Bien hecho! 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 ¡Bien hecho!